Team Deathmatch Team Deathmatch Team Deathmatch Lo que pasa es que tiene un retroceso Muy tocho también Bebe tiene un retroceso demasiado tocho Otra vez se queda pillado Como siempre Vale Me doy para arriba Otra vez se queda pillado Vale, perfecto ¿Aquí la gente no me ve o qué? Creo que no La gente no sabe que estoy aquí Estoy campeando La verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero, hostia Es que esto es un hellcliff que la peña no se da cuenta, tío ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho, crack Vale, otro más Vale Vale, vale Es que no tenía el... Ponte a hablar mejor, ¿no? ¿O qué? Es que estoy en directo, máquina Por eso Vale, vale Es que no tenía el... Este va a subir, ¿eh? Ponte a hablar mejor, ¿no? ¿O qué? Este va a subir, creo ¿No sube? ¿Me desactivó el micro o qué? Sí, desactivártelo Va Nuclear Aquí la tenéis, chavales Nuclear Para finalizar el maldito directo este de los cojones Nuclear He campeado, sí He de decirlo Pero bueno Ahí está, chavales GG Wheelplayer Ese sitio es acojonante El spawn que cojo, ¿eh? Me pensaba que me había dicho algo ¿Dónde está el ataque que me había quedado? ¿Me dejas disparar o qué? Tío, ¿de verdad? Oye, ¿no te mueres o qué? Míralo Ah, victoria Pues nada, chavales Aquí sí que sí Nada más por mi parte Directo con dos nucleares La verdad Dos malditas nucleares Que no hemos sacado en este directo La verdad que es bastante, bastante guay Cuando se le coge un poco más el vicio Cuando ponen los ajustes Los controles bastante bien Funcionan Aquí la vista está Sigues dándome Un poco de lag el juego De vez en cuando Es una putada Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Sinceramente no puedo hacerle nada Básicamente Porque si le bajo mucho Creo que se va a ver peor Y no quiero que se vea tan mal Así que me aguanto yo Y que se vea un poquito peor ¿Vale? Así que nada, chicos De verdad Millones de gracias Cuánto me he sacado en esta partida No sé Vamos a mirarlo un momentito Por cierto Esta es la Creo que la segunda vez Que me pongo este arma 27 bajas 27-0 Chicos De verdad Espero que os haya gustado Un montonazo Que hayáis disfrutado De este directo Un bastante cortito Lo siento mucho Por la gente que quería estar Más tiempo Pero me tengo que ir ya Sinceramente Y nada, chicos De verdad Millones de gracias Disfrutad el domingo Gozadlo Y nada Nos vemos por supuestísimo En el próximo directo Que será mañana Lunes Con Call of Duty Black O2 Así que darle bastante fuerte A Black O2 Con los likes Besos Y nos vemos Adiós